Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Quiero llamar tu atención Y que me mires con pasión He de correr hasta tus brazos Y refugiarme en tu regazo Recibe hoy mi amor Recibe hoy mi canto Sobre alas de paloma Sobre alas de paloma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me muero Por él me muero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Sobre alas de Dios Sobre alas de sin day Sobre alas de puente Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Sobre alas de querubes Sobre alas de palomas, sobre alas de querubes, me encuentre por él, por él, por él, que yo por él me muero, por él me desespero. Solo por él, solo por él, ¿cuántos quieren vivir para él? ¿Por qué no le damos un gran aplauso a Jesucristo?